Hola a todos, este vídeo está dedicado a herramientas caseras, en concreto a otra pequeña herramienta o accesorio que se me ha ocurrido para reparar o al menos intentarlo, el tema de las electroválvulas de entrada de agua de lavadoras y lavavajillas, por ejemplo. En vídeos anteriores yo les mostré un par de métodos para limpiar las electroválvulas de entrada de agua, intentar engasar las mismas, vimos ya digo otros accesorios que realicé, aquí abajo os pongo los links, y se me ha ocurrido que, por qué no, darle una utilidad al trazo de manguera de entrada de agua de lavadora, que me sobró de otro diseño que hice con un manómetro para poder comprobar la presión en la manguera de lavadora. Pues nada, me sobró el otro extremo, que no lo tiré, y por qué no darle una utilidad. La utilidad que se me ha ocurrido es adaptarle una jeringa, de las utilizadas en jarabes, medicina y demás, una jeringa de tamaño medio, por qué no adaptarla al trazo de tubo que nos queda, y de esta manera cargar aceite para el engrasado de la electroválvula. Pero bueno, por qué no realizar el tema, pues sencillamente, con el trazo de manguera que nos sobró, cortaremos la distancia lo más corta posible, tampoco hay que dejarla excesivamente corta, ya que vamos a tener el problema de que luego no podremos enchufar la jeringuilla. Pues nada, cortamos aproximadamente por aquí, y es tan sencillo como adaptar la jeringuilla al tubo. Introduciremos la misma, la pegaremos con pegamento del secado instantáneo, para que no tenga ningún tipo de pérdida de aire, y una vez cortada, comprobamos que la jeringuilla se adapta al hueco, introducimos la misma todo lo que podamos, la dejamos justo a ras, y ya la tendremos a punto, para aplicarle un poco de pegamento en la base, y dejar la jeringuilla lista, sin pérdida de aire, para poder inyectar aceite a presión, en el momento que apliquemos alimentación a la electroválvula, y la misma abra, tal como os comentaba, aplicando aceite a presión, lo que conseguimos es que el aceite quede adherido en las paredes de la electroválvula, y en algunos casos podemos llegar a salvar la misma, la podemos llegar a recuperar, hay electroválvulas que ya son irrecuperables, que ya están demasiado dañadas, y ya no queda más remedio que cambiarlas, pero bueno, podemos intentar, con este pequeño accesorio casero, el intentar repararlas mismas, le pondré un poco de pegamento de secado instantáneo, de cien ocailato, que quede la misma fija, y el conjunto ya quedará. Para no alargar más el vídeo, ya no voy a mostrar el tema de cómo fijar la misma con pegamento, ya que realmente no tiene ningún secreto, tan solo es aplicarle unas gotas de pegamento para que quede fija y no tenga pérdida de aire, una vez montado el conjunto que os he mostrado para engrasar las electroválvulas, vamos a comprobar las mismas. Lo primero que haríamos sería utilizar aceite denso, aceite de motor de coche, si utilizamos un aceite mucho más fino, no va a dejar resto en las paredes de la electroválvula, por lo tanto la misma va a volver a fallar, ya digo lo suyo, aceite denso de motor de coche. Rellenaremos con una jeringuilla todo lo que podamos la electroválvula, hasta el borde. Ahí ya la tendríamos. Y vamos rellenando El montaje que hemos realizado, vamos echando aceite poco a poco, vamos estirando de la jeringuilla, a fin de que el aceite vaya introduciéndose en la misma y llenemos completamente el depósito de la jeringuilla. Ahí ya prácticamente le tendremos. Y ahora aplicamos el conjunto a la electroválvula. Apretamos el mismo para que no tenga fisuras, no tenga pérdidas. Nos gotea todo el aceite sobrante que ha quedado en los laterales y ya tendremos el conjunto a punto. Si es una electroválvula que tiene problemas de que se haya quedado abierta, cuando nosotros vayamos empujando el aceite, el mismo ya irá directamente circulando a través del interior de la electroválvula. Lo que nos interesa es hacer circular ese aceite y al mismo tiempo alimentar eléctricamente la electroválvula para que la misma abra y ayude al paso del aceite. Por lo tanto, conectaremos los dos cables de alimentación. Vamos a alimentarla directamente a 220 voltios. Ojo, en esta parte tenemos tensión por lo tanto no tocarlo hay que tener cuidado con esto y enchufamos nuestro cable por lo tanto iremos la electroválvula funcionando. Como ya tenía presión ha pegado una primera chufretada o impulso de aceite vamos a impulsarlo un poquito más y veremos como el mismo circula. lo hacemos circular por el interior de la electroválvula el interior ya estaría totalmente engrasado desconectamos nuestro cable y podemos vaciar el aceite. No lo he comentado antes pero antes de aplicar el tema del aceite ya lo he explicado en vídeos anteriores tenéis que tener totalmente limpia la electroválvula la tenéis que haber lavado debajo del grifo haberle quitado todas los restos de cal porquería y demás que pueda tener acumulados para que de esta manera en el momento de aplicar el aceite el mismo realice su función engrase el pistón móvil de la electroválvula y intentemos recuperar la misma para funcionar en nuestra lavadora. Una vez que ya la tengamos lista engrasada y demás pues ya tendríamos que limpiar todos los restos de aceite que nos han quedado y la siguiente función sería aplicarle una manguera con agua y lo mismo aplicar el cable de alimentación para forzar el paso de agua a través de la electroválvula y eliminar todos los restos de aceite que hayan podido quedar sueltos en el interior y que el aceite que hemos aplicado aceite denso quede adherido a las paredes por lo tanto intentar que el movimiento interno de la misma quede favorecido por el aceite y cierre como corresponde no es un método que salve 100% las electroválvulas pero bueno es una idea más a los otros métodos que os he comentado de limpieza engrase y demás de electroválvulas y nada espero que os pueda ser de utilidad ya como última parte para comprobar que nos ha funcionado correctamente la reparación de la electroválvula cerraremos la toma del grifo de la lavadora sacaremos la manguera recordaros que para sacar la manguera os aconsejo que utilicéis un trapo os haréis menos daño en la mano y será mucho más cómodo yo he sacado la parte de abajo de la electroválvula y nada conectamos a la electroválvula que hemos reparado abrimos la manguera y el primer síntoma de que la preparación que hemos realizado es correcta será que la electroválvula no pierda nada de agua ahora veremos abrimos oímos como irá pasando el agua ha presurizado el tubo hemos notado la presión y tal como como vemos no pierde nada absolutamente comparado con el pequeño chorrito el pequeño goteo que estaba perdiendo anteriormente ya como último colofón si queremos hacer la última prueba sería comprobar dándole alimentación eléctrica en este caso es una electroválvula de 220 voltios en otros países es de 110 depende de cada país ya es pues nada aplicándole voltaje a la electroválvula y viendo que el chorro corta y abre adecuadamente inclino la cámara y lo vemos en un momento aquí ya lo tenemos a punto aplicamos un cable con 220 ya he comentado veremos que el primer chorro sale ligeramente a presión o la presión sacará los restos de aceite que quedan en el interior de la electroválvula y luego ya comenzará a salir el agua limpia tal como veis tal como veis la electroválvula abre y cierra correctamente sin fugas de agua pues nada espero que os haya gustado el vídeo que os sirva de utilidad un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo vamos a ver vamos a ver vamos a ver